Hola, soy Noris B.U. de Bolívar de Playa. Nos encontramos aquí en Caracas haciendo la preparación para estos juegos que se nos viene en el Rosario. Vamos a estar participando del 14 al 16. Venimos con una buena preparación, ya que pudimos estar estas semanas por lo menos juntas. Todo el mundo sabe que nosotros vivimos fuera, separadas. Pero siempre el objetivo claro. Venimos con mucha fuerza, con mucha concentración para dar todos estos juegos de Rosario.